Todo lo que sea infraestructura para el club es lo que queda, porque los hombres y las mujeres pasamos todos, sean dirigentes, jugadores, incluso hinchas. El club, por lo que son los ciclos de la vida, va cambiando y cada ladrillo que ponemos queda. Espero que lo disfruten, el club está muy contento de poder avanzar en este aspecto. Vimos un paso colosal e histórico. Este vestuario tiene todas las condiciones para que pueda seguir creciendo el hockey. Simplemente agradecerle a la Comisión Directiva este gran proyecto, que lo veníamos esperando hace bastante. Está más que claro que cuando hay unión, hay trabajo, hay gestión, los objetivos se logran. Esto es una muestra, pero esto es solo el comienzo. Esto es una muestra de que cuando se quieren hacer cosas, se pueden lograr. ¡Gracias!